La temperatura Mendoza marca la diferencia en el país porque el gobernador Rodolfo Suárez luego de reunirse virtualmente con los intendentes de cada uno de los departamentos definieron de que podrán tener salidas de esparcimiento los ciudadanos en Mendoza pero todo reglamentado. Uno se pregunta a partir de ahora ¿Seremos responsables los mendocinos de acatar las medidas como corresponde? porque habrán multas muy importantes pero me parece que lo que menos interesa acá es justamente eso multar a la gente, no es el espíritu de esta decisión tener que elaborar una multa a la gente todo lo contrario, que entendamos que nos están habilitando a salir, a tomar aire aprovechar un rato fuera de casa con nuestros hijos, aquellos que pueden Lo vamos a saludar al intendente de la capital, a Ulpiano Suárez que es el lugar densamente más poblado que tenemos en la provincia de Mendoza ¿Cómo le va, Ulpiano? El gusto de saludarlo, Hugo Lombardi, buen día Hola, Hugo, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda la buena gente del este de la provincia Bueno, muchas gracias a usted también por atendernos ahora como intendente y antes como funcionario del gobierno de Cornejo Bueno, ¿cómo ve esta decisión del gobernador a la cual usted también adhiere por ser el jefe comunal de la capital? Bien, sí, contarle a la audiencia que esta decisión del gobernador bueno, tomó como base un decreto del presidente Alberto Fernández que estableció este derecho en el último decreto de necesidad de urgencia de salir a caminar de manera recreativa, airearse un poco como dijo el presidente y el gobernador luego de dos reuniones con los intendentes de todos los departamentos y haberlo consultado con el comité de expertos con quien consulta cada una de las decisiones bueno, yo creo que lo mejor para los mendocinos era avanzar también con estas salidas recreativas que están bien definidas yo creo que ya todos sabemos cuánto tiempo es cuántos metros podemos alejarnos, qué debemos hacer y eso está bueno, que previo a comenzar a crecer ese derecho tengamos claro qué es lo que podemos hacer porque yo agrego algo, Hugo esto es, insisto y lo he dicho con otros colegas tuyos seguimos en cuarentena la obligación es el aislamiento tenemos que quedarnos en casa hay personas que, bueno, por sus tareas por ejemplo pensemos en los policías pensemos en el personal de la salud y también por cuestiones laborales tienen que salir a trabajar o a cumplir sus tareas o sea que no pueden quedarse en casa bueno, la regla para todo es que hay que quedarse en casa y ahora se suma este derecho es una posibilidad que tenemos porque dicen, las personas podrán salir a caminar, salir, hacer una salida legislativa entonces, a la hora de tomar la decisión de ejercer ese derecho hay muchísimo de responsabilidad y de compromiso y de solidaridad de cada uno tenemos que hacerlo conforme se ha establecido las terminaciones de los documentos el horario y demás pues distinta sería la situación si el presidente o el gobernador o los intendentes obligamos a las personas a salir a la calle y eso no se hace de manera controlada acá es una posibilidad y obviamente que va a haber muchos controles como imagino que el intendente Ronco va a disponer allá en Rivadavia pero el control más importante es el que hagamos cada uno de nosotros que cumplamos con esto esto es un derecho, es una posibilidad hay que cuidarla porque si hacemos las cosas mal seguramente los intendentes y el gobernador el próximo domingo evaluaremos si es conveniente o no para la salud pública seguir con la salida y bueno, ojalá la mejor decisión sea seguir porque hicimos las cosas bien todos los momentos así Intendente, ¿cómo lo van a controlar en la ciudad de Mendoza? Bien, nosotros obviamente estamos articulando entre todas las áreas de gobierno porque ya sabemos que en la ciudad de Mendoza tenemos un cuerpo de preventores e inspectores de tránsito que están encargados del control tanto de la circulación vehicular como también de la circulación con tapabocas que sabemos que es obligatorio tenemos inspectores de comercio que están controlando el horario de atención por ejemplo que el comercio minorista aquí en la ciudad no atienda al público porque esa es una de las pautas del funcionamiento es decir, no debe atenderse al público bueno, y por ejemplo que no abra una actividad o un comercio que no está autorizado bueno, tiene mucha tarea ahí los inspectores de haciendas controlando que se cumplan con los precios máximos y entendíamos que lo más adecuado en cuanto al control de estas salidas de estas caminatas saludables sea todo el personal de la dirección de deporte de la Secretaría de Gobierno así que bueno que en cada parque en cada plaza de la ciudad vamos a encontrar seguramente a un profe o a una profe bueno, que va a estar controlando y fiscalizando que se cumpla con estas pautas la de portar el DNI la de acreditar que es el día el día que uno está caminando el día que nos corresponde usar el tapabocas el distanciamiento bueno, y todas las otras pautas o conductas que se han definido en el decreto que está hoy publicado ¿Cuándo ya se puede realizar esta actividad? ¿A partir de hoy? Hoy mismo hoy mismo bueno, en toda la provincia un día gris que está fresco quizá hoy lo mejor es quedarse en casa porque incluso el gobernador salir en la conferencia de prensa dijo que obviamente esta práctica tiene que hacerse en días con buen clima es decir que salir en un día que no es muy adecuado no nos tiene un perjuicio entonces bueno hoy si bien no se ha comunicado nada oficialmente es un día ideal para no salir para quedarse en casa y esperar el próximo día y salir con un lindo sol acá en Mendoza El comercio ¿Por qué no está habilitado como en otros departamentos a comenzar a trabajar bajo algunas normas en la ciudad de Mendoza? Bien porque el último decreto Hugo estableció en esta nueva etapa o fase de la cuarentena un análisis diferenciado para los grandes aglomerados urbanos y hablamos en este caso puntual del Gran Mendoza del área metropolitana Mendoza alcanzada por Placer, Aguaymayén Luján, Guadalajara Cruz, Maipú y la ciudad de Mendoza en el Gran Mendoza la cuarentena se mantiene en los mismos términos es decir que el comercio que va a funcionar es el que ya estaba exceptuado o habilitado y en el caso del comercio minorista con una particularidad es que bueno tiene que hacerse la entrega de las mercaderías o productos a domicilio debe pactarse esa venta de manera telefónica o a través de alguna plataforma online y no se puede atender al público y además obviamente cumplir con los protocolos sanitarios adentro del comercio para cuidar la salud del propietario y también del personal que allí trabaja o sea que en el Gran Mendoza la cuarentena se mantiene igual para centros urbanos de menos de 500.000 habitantes como ayer lo hablamos con todos los intendentes sucede lo mismo en el sur en el este y en el Valle de Uco bueno las excepciones las establece ahora el gobernador de la provincia el gabinete Santiago Castiero bueno y ya de hecho se han habilitado el ejercicio de las profesiones liberales las peluquerías el servicio doméstico y seguramente en el comercio se va a poder atender al público pero hay que estar atento a la normativa y para ver la modalidad de atención al público también Intendente ayer recibió representantes del sector de abogados y también contadores claro porque ellos advirtieron bueno luego del último hay que aclarar que el gobernador que pidió al gobierno nacional que vuelvan a trabajar los peluqueros los abogados los contadores había solicitado lo mismo por la construcción privada que ya estaba en funcionamiento habilitada en todas las provincias pero bueno al hacerse esta instinción respecto a Irán Mendoza bueno ayer recibí al colegio de abogados de aquí de la primera circunscripción y también al representante del consejo profesional que lo que pide bueno es que hagamos una forcita más ante el gobierno nacional para que los autoricen a trabajar a volver a sus estudios y obviamente cumpliendo con protocolos de atención a los clientes al igual que va a suceder con otras actividades como las peluquerías donde no pueden haber clientes en la sala de espera del estudio un cliente cada una hora todas las tareas de desinfección entre la atención de un cliente y otro bueno todos los protocolos sanitarios que ya vamos incorporando en nuestra incorporando nuestra vida cotidiana bueno abogados y contadores que mayoritariamente tienen sus estudios en la ciudad de Mendoza bueno pueden hacer esa gestión y la he trasladado al gobernador y a la espera de una resolución del gobierno nacional eso ya no lo resuelve el gobernador lo resuelve de factura de gabinete a nivel nacional parece extraño ¿no? que uno esté por allí habilitando el trabajo del sector privado en lo que refiere a obras esparcimientos todo y tengamos un poder como la justicia inactivo o trabajando a medias sí 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 porque ahí uno vuelvo el saco del funcionario de modernización digo lo importante que era avanzar en los procesos de modernización en todos los poderes hemos visto que la legislatura ha podido se asignar de manera virtual porque durante la gestión del ruego Cornejo se trabajó fuerte en la modernización en todos los poderes y así lo que hicieron Laura Montero al frente del Senado y también se hizo diputado con Néstor Pared y hoy nuestra legislatura sesiona de manera virtual algo que no sucede o todavía no se logra en el Congreso Nacional y en la justicia hay algunas áreas que han avanzado a ser modernizadas más rápido pero bueno si hoy estuviese implementado el expediente judicial digital seguramente los abogados podrían estar litigando desde su casa o desde los estudios pero bueno también hay que eso compatibilizarlo con la oralidad que también ha sido una de las cuestiones en las que se avanzó fuerte en la gestión de Alfredo Cornejo como gobernador después de agilizar los procesos pero bueno no ha alcanzado a completarse todo ese proceso bueno yo y la justicia no ha retomado sus actividades ojalá lo haga pronto pero insisto cada pasito que demos tiene que ser pensando en cómo cuidamos la salud de los trabajadores en este caso de abogados del personal del poder judicial de los funcionarios judiciales y también de la gente que va a ir a una audiencia va a ir a hacer alguna consulta va a ir a hacer un trámite al banco de tribunales bueno hay que cuidar a todos eso por eso a veces uno rezonga o lamenta cuando ve que alguna actividad no se puede habilitar pero en realidad yo pongo por sobre todas las cosas la salud de las personas y bueno habrá que tener paciencia y se da eso en la ciudad el reclamo de comerciantes que les cuesta adaptarse a esta modalidad de venta online el reclamo de la gastronomía muchas calles que que viven de eso es decir que son son polos gastronómicos como Aristide Villanueva Pambios Puste y otras más que hoy están paralizadas ¿cuándo creen que van a volver a tener actividad esos lugares? y por lo que ha dicho el presidente eso va a ser de las de las últimas actividades porque son las que obviamente sin un adecuado protocolo eh eh impiden el distanciamiento social entonces yo creo que el regreso va a ser paulatinamente eh teniendo en cuenta factores de ocupación de cada de cada local de cada restaurante de cada café o bar eh una distancia entre entre las mesas una distancia recordemos que la distancia es de dos metros un metro y medio dos metros la recomendada bueno no en todos los lugares se puede respetar entonces bueno evidentemente ha sido el mensaje presidente quizás va a ser de las últimas actividades que se van a rehabilitar al igual que el turismo y todo lo que hace espectáculos eh artísticos culturales de asistencia masiva así que bueno espero que desde el gobierno nacional eh se contemple la situación de todos esos sectores que son generadores de empleo y que lo que menos queremos nosotros eh como gobernantes que bajen las persianas y que una persona quede sin laburo eso es lo que hay que cuidar muchísimo hoy Ulpiano para ir terminando y le agradecemos su atención recién escuchamos nosotros aquí en la radio a Natalio Mema el titular de servicios públicos de la provincia hablando sobre la reglamentación del transporte público de pasajeros y aquellos que viajan desde el oasis este a Mendoza no lo podrán hacer si no tienen cómo justificarlo y no pertenecen a la seguridad o al sector de la salud pero nos llegaba un mensaje y se lo consulta usted que es una persona cercana al gobernador porque dice hay gente que por ahí trabaja aunque no estén abiertos los comercios pero trabaja en algunos lugares que no es ni la salud ni la seguridad y tiene que viajar eso lo tendrán que justificar también con alguna declaración jurada porque no está permitido el cruce de un oasis a otro claro lo que no está permitido es el tránsito interpulidicional justamente lo planteaba el gobernador de que esto quede limitado al personal exceptuado es decir al personal que tiene que salir a trabajar bueno ahora que vamos a hacer la consulta vamos a conversar con Natalio en ese caso puntual qué tipo de certificado se requiere bueno es que el gobierno provincial iba a asumir la gestión de ese traslado inter es decir estamos hablando fuera del traslado fuera del departamento propiamente dicho así que bueno es una cuestión a definir porque hay gente que viene obviamente del este del Valle Duco a trabajar aquí a la ciudad así que es una cuestión ahí logística a coordinar pero la idea es que bueno este traslado tenga un control importante justamente por esto que se ha planteado de una cuarentena a fase de cuarentena donde se se diferencian a los grandes centros urbanos estamos hablando de Gran Mendoza del resto de las áreas justamente por los datos que arroja el sistema epidemiológico la mayoría de los casos se concentran en los grandes centros urbanos entonces también hay que una manera de cuidar a quienes están afuera hablemos de vecinos del este de la provincia que hoy gracias a a esa situación de ciudad poblacionada y datos del sistema sanitario hoy pueden volver a trabajar en muchas de las actividades que estaban suspendidas así que eso hay que ser muy cuidadosos también le mando un abrazo el piano y muchas gracias por su atención como siempre bueno un fuerte abrazo allí y contarles que a las días vamos a hacer una videoconferencia con el intendente Miguel Rompo y parte de su equipo de gobierno para compartir experiencias de gestión en estos tiempos de pandemia y ver como como trabajamos para adelante para sacar adelante nuestro departamento así que una pasión a jornada de trabajo con Riva y ese corrido bueno ¿usted la cuarentena la hace en el despacho también o se queda en su domicilio? en el despacho cuesta nosotros estamos exceptuados los funcionarios y la verdad que bueno uno se adapta a estas modalidades de trabajo online y muchas cosas puede hacer en la casa pero me gusta estar cerca ahí del equipo hay muchos empleados y empleadas municipales ahora trabajando están en la calle en el territorio y me gusta estar cerca es una cuestión que uno no puede con todos los recaudos con el tapabocas tratando de respetar horarios prudentes para salir y regresar pero bueno ahí cerca del equipo que está dando muchísimo en la calle bueno lo aprovecho un instante más porque la gente lo escucha y nos consulta en relación al apellido Suárez con el gobernador y si son familiares y nos pregunta el propietario de una agencia de quinielas ayer escuché a la titular de juegos y casinos hablando el tema cuando ya quedarán habilitadas o si es que van a poder trabajar las agencias de quinielas si se había flexibilizado respecto a las agencias en cuanto a la posibilidad creo que era lo tipago el término que utilizó Ida López para algunas actividades lo que no no pude ver he visto así su cargo en algunos online como que ha hecho algún anuncio desconozco cuando van a funcionar puntualmente como agencias de quinielas es decir cuando retoma el juego oficial retoma sus actividades con normalidad así que atentos porque eso seguramente va a ser comunicado junto con protocolos sanitarios para que cada uno de los agencias pueda volver a trabajar son un montón así que estaría bueno también una respuesta en ese sentido por parte del instituto de juego y casi bueno lo hemos aprovechado al máximo Ulpiano ahora sí que la pase bien gracias bueno buenas jornadas muchas gracias hasta luego Ulpiano Suárez el intendente de la capital cuando era funcionario de Alfredo Cornejo siempre gentilmente nos atendía lo propio ha ocurrido en esta oportunidad hablando de todo lo que hay que saber los controles como aplicarán en la capital esta flexibilización de las salidas recreativas que desde hoy ya está reglamentado ya se publica en el boletín oficial se podrán empezar a efectuar 8 de la mañana 50 minutos atención peluqueros este es el protocolo para poder trabajar mirá como se me ha crecido el pelo es impresionante ya está para para hacerse un tomadito algo unas trabitas el gobierno provincial reglamentó el decreto con el protocolo que deberán cumplir los peluqueros en los departamentos de las salidas de las salidas